Hola, soy Manuel Andrade y hoy les vamos a realizar un look de maquillaje espectacular porque nos vamos de fiesta, nos vamos de boda, con los tonos de tendencias actuales para la mujer moderna de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.